Hola, ahora vamos a hacer el instructivo de la guía a distancia de Historia y Ciencias Sociales, del primero básico. A continuación vamos a ir con un precalentamiento hacia la actividad. Vamos a reforzar constantemente en la casa lo que son las emociones, ya sea nos vamos a poner delante un espejo, o con un adulto, o en situaciones cotidianas, porque a veces durante esta cuarentena tenemos diferentes emociones. Acá como pueden ver, hay diferentes tipos de emociones en las cuales podemos identificar claramente. Es por eso que vamos a ensayar, practicar, antes de empezar nuestra actividad, que empieza a continuación. Vamos a marcar la alternativa correcta según la emoción que corresponda a la imagen. Acá pregunta, ¿la mamá cómo está? ¿Está alegre, enfadada o asustada? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? De acuerdo a la respuesta, vamos a marcar con una X. Para sí, luego vamos a continuar con la actividad número 2, que tiene que ver con la misma situación, donde vemos a una niña feliz viendo cómo le celebran su cumpleaños. Y acá la consulta es, ¿está triste, aburrida o alegre? Y con la ayuda de un adulto vamos a responder el por qué. Y así vamos a continuar con la siguiente actividad. Vemos ahí a una persona que está sentada. ¿Pero cómo está esa persona sentada? ¿Estará cansado, distraído o enamorado? Y vamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estará así? ¿Cuáles pueden ser las situaciones hipotéticas? Preguntémosle al adulto y vamos a seguir con la siguiente. ¿Qué es donde vemos a un niño y lo asusta cierto personaje? Es por eso, ¿el niño estará alegre, mareado o asustado? ¿Y por qué? Y así vamos a culminar con esta página para ir con la final, donde vemos a un niño que está en la cama con un termómetro en la boca. ¿El niño cómo está? ¿Estará asustado? ¿Estará enfermo? ¿O estará sorprendido? ¿Por qué crees tú que le pase ese pobre niño? Una vez que culminemos esta actividad, vamos a tener nuestra guía de historia realizada. ¡Felicitaciones!